de la propia, impropia y mixta mixta, entonces hemos visto hemos visto, hemos visto aquí pues ya casi todo relacionado con fraccionarios, si y pibe que hace acá, bueno entonces que pasa, nosotros ya hemos visto todo relacionado con fraccionarios, nos falta dos cositas, que es que mirar los números mixtos si, como convertir de un fraccionario a un número mixto y de un número mixto a un fraccionario, listo entonces para que lo tengan muy muy presente, y además de eso ya después vamos a empezar a ver, que vamos a ver vamos a ver como se pasa el número fraccionario, el número decimal listo y terminamos con la parte aritmética, y ya después vamos con geometría y estadística, estamos profe una pregunta tú dijiste que le ibas a sacar como un horario a la clase de física por eso es lo último que vamos a ver porque cree que he corrido he corrido bueno, no he corrido, pues he dado los temas bien, si ya al finalizar, yo creo que le doy una semanita, dos semanitas a física listo, pues como para que tengamos en cuenta yo estoy mirando que experimentos podemos hacer ¿si? en la casa o experimentos o simulaciones que estén dentro del ¿qué? de 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 en la web en la red, listo, experimentos magnéticos, a ver como nos va y yo les voy asesorando como se hace o como se hace un experimento porque es un poco complicado yo les podría dar una asesoría hacer un experimento, pero ustedes en la hora que les falta, la hacen, ¿listo? para que lo tengan como presente como lo tengan en cuenta entonces, el día de hoy vamos a ver fracciones mixtas entonces, ¿qué pasa? una fracción mixta una fracción mixta una fracción mixta una fracción mixta mixta, mixta una fracción mixta es una representación de un número fraccionario es una representación de un número fraccionario de un número de un número fraccionario que contiene una representación de Kepler B una representación una representación de un número fraccionario de un número fraccionario la representación de un número fraccionario que contiene ok, perdón, interrumpirlo ¿estás grabando? sí, gracias de un número fraccionario que contiene de un número fraccionario que contiene la fracción y además que contiene la fracción y además un número entero o natural un número entero o natural de un número fraccionario de un número fraccionario de un número fraccionario cualquiera 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 que tú siempre estás al día Dani ah mira aquí una fracción gracias una fracción mixta es la representación de un número fraccionario coma que contiene la fracción y además un número entero o natural ahí está en el chat dana mi cocora para ti listo entonces mírelo ¿qué va a suceder? vamos a tener que este número me va a contener que me va a contener la fracción ¿sí? vamos a reducirla acá me va a tener la fracción la fracción prefiero escribirlo para que no se me vea tan feo recuerde que fracción tiene tilde en la O ¿listo? y tenemos el número entero el número entero entero que ese número entero me indica las unidades ¿listo? para que lo tengan como bien 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 presente vamos a hacerlo aquí listo háganme en eso cópienmelo así bien bonito con colores que ustedes digan ¡guau! qué cosa tan hermosa así como los dibujos que hace Kilian bien lindos hermoso cuando usted digo hay igual que yo ustedes dicen haga una persona tres palitos una bolita y listo yo soy mucho artista ¿sabes? 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 a hacer como un depacito chiquitico y como se representa, entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer la representación por gráfica y después la representación en un diagrama entonces vamos a coger este y hago este y hago este, que voy a hacer en la representación gráfica, voy a dibujar un numerito más, si, del entero, uno más, listo, del número entero, entonces yo que hago, hago este, uy dios mio se enloquecieron, y entonces yo que hago, me dice que pinté cuantos, cuantos, nunca jamás en la vida, tres porque es el que me indica cuantos, espérame un momentico hola, buenos días, ingresa al link que yo les envíe en el grupo, porfa, es que estoy dando clase, si, entonces ingresa y ahí te colabora la otra profesora, vale uy dios mio, entonces, que va a suceder, cuantos voy a pintar, voy a pintar tres, entonces yo pinto uno, pinto dos, y pinto tres, tan, 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 ahora que me dice, voy a hacer lo que me dice la fracción, en cuanto lo parto, en una, en cuatro, en cuatro, muy bien, en cuatro, el de abajo siempre me dice cuantas veces la tengo que partir, en uno, en dos en tres y en cuatro tenemos cuatro pedacitos, ¿y cuántas tomamos? uno uno, y yo hago lo siguiente y esto me representa que es tres tres unidades con un cuarto tres unidades con un cuarto, ¿listo? esto es lo que me indica porque aquí me dice que lo parta en cuatro, ¿en cuántos? en cuatro, recuerden en el denominador siempre me indica cuántas veces tengo que partir entonces si yo hago la representación por diagramas me va a suceder esto, ¿cómo voy a hacer la representación en un en una recta numérica? pues sencillo entonces yo hago lo siguiente digo que cada cuatro cuadritos va a ser una unidad va a ser uno va a ser dos va a ser tres y va a ser tres tan, 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 cuatro ¿listo? recordemos infinito y el cero ¿qué voy a hacer? aquí en la recta numérica la misma situación voy a dibujar un número más ¿en qué? a partir del entero, ¿listo? un número más del entero entonces si es tres voy a dibujar cuatro si es cinco voy a dibujar seis ¿listo? ¿y qué me dice? me dice que me vaya hasta tres entonces yo voy a coger aquí y me voy hasta tres uno dos y tres ¿listo? que es el número entero que me dice ahora ¿qué hago? represento la fracción entonces yo ¿cómo voy a representar la fracción? muy fácil y sencillo me dice que que lo parta en cuatro entonces yo llego aquí al tres y del tres al cuatro lo va a partir en cuatro pedazos uno dos tres y cuatro y me dice que ¿cuántas tome? que tome una ¿listo? entonces yo ¿qué hago? voy del tres y cojo el primer pedacito y esto es que tres unidades con un cuarto ¿listo? hágalo, copienlo, analícelo espérala un momentico y de pronto está con otro padre ¿listo? espérame yo hablo con ella un cuarto abuelo con ella que tome una me dice que que sujín lebo con ella y de pronto está con ella y de pronto está con otra Gracias. ¿Qué es eso que está al lado del 4? ¿Al lado del 4 o qué? ¿Cuál de todo? Pues el que está debajito de la flecha. ¿Este? ¿Cuál flechita? Espérate, espérate. ¿En cuál pedazo? ¿En la fracción o en la recta numérica? En la recta numérica. ¿Eso es un 3, un 1, raya 4? No, el otro. ¿Este? Es un infinito. Es un infinito. Este es un infinito. Ah, bueno. Vale. Yo así, así, pero debajo del 4. Eso no está debajo del 4. De abajo de la flecha. Eso está como claro que si le puedes ayudar a la mamá de Galindo. Que la mamá de Galindo ya ahí está esperándote. Y que necesitamos como una cosa de la dirección o algo así. Sí, por fin. ¿Listo o no listo? No, pero todavía no. ¿Listo? No. No listo. ¿No listo? Hola, mi gordis. Hola. No. ¿Qué? Amén. No. ¿Un... ¿Qué? Ni. ¿Qué? Listo, profe Listo ¿Ya todos listos o ya todos no listos? No, profe Listo, entonces mientras ellos terminan Háganme en este a ver cómo les quedaría Ay, Dios Perdón, porque se me salió de la plaza Dale, tranquila, tranquila, tranquila Listo, entonces mire Cómo nosotros sabemos que es un número mixto Espera ahí, espera ahí, espera ahí, Kylian, espera ahí Recordemos que la fracción tiene que ser propia ¿Listo? Del número mixto Esta fracción tiene que ser propia ¿Listo? Porque si es impropia, el número mixto está mal representado ¿Listo? Está mal escrito ¿Qué me indica que sea impropia? Kylian, ¿qué está que se hace de eso? Que la fracción sea impropia Que la fracción sea propia Que la fracción sea propia Juan José, dime Profe, que el número de abajo siempre va a ser mayor Exacto Que el número de abajo siempre va a ser mayor Entonces tiene que ser propia Si no es propia la fracción Está mal representado el número mixto ¿Listo? Entonces, háganle a ver con este ¿Qué quería hacer esa aclaración? Háganle a ver qué ¿Qué quería hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh! Gracias. No, tiene que terminar un número más grande que quién, espérate, un número más grande que el 4, que el número que está acá, ¿listo? No, 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 no. Me dice que tú no la has aceptado. Esperancito. Negocios. Negocios unidos. Yo te lavo la losa y tú me ayudas en la tarde a organizar los papés. ¿Cuál es que tú dices? Profe. Profe. Señora. Lo que pasa es que la vez pasada pues tú estabas calificando lo de las actividades y tú me enviaste un comentario al privado de aplicaciones de accionarios y me dijiste que estaba mal, que no se veían las aplicaciones. ¿Tú no estudiaste la anterior clase? Sí. ¿La anterior clase que vimos? Aplicaciones. Aplicaciones. Yo expliqué el tema de aplicaciones en la anterior clase. Pues para que saliéramos todos de la duda general, porque la gran mayoría tuvo esa duda. Bueno, la gran mayoría todos tuvieron esa duda, ¿listo? Entonces pasa eso. ¿Pero, o sea, tengo cero en la actividad? No. Ahí apareció como 70, ¿no? No. Solo me aparece el comentario. Ahí tuvo que aparecerte la nota chiquita. Ah, bueno, profe. Gracias. Vale. Entonces aquí me dice que son cuántos. Que son cuatro unidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Va a coger esto acá. Pues tranquilo, tranquilo. Y lo parto en ocho. Entonces yo voy a decir, aquí está. Uno. A ver, lo hice tres por tres. Dos. Tres. Y cuatro. Listo. Ahora me dice que cuatro, y yo siempre tengo que hacer una de más. Entonces, ¿yo qué hago? Pinto cuántas. ¿Cuántas pinto? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Pero no hubiera quedado más suficiente en círculo, ¿no crees? Cuatro. Pues también lo pensé, pero ya qué. Cuatro. Ahora me dice que no parta en cuántas el otro. En ocho. Ocho. Y pinto cinco. Uno. Dos. Tres. Y... Ocho. Ocho. Digamos que es totalmente derecha. Ocho. Ocho. También se puede hacer en bloquecitos. O sea, eh... Carlos. ¿Y cuántas pinto? Cinco, ¿cierto? Vamos a pintar cinco colores. Señor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Listo. Y ya. Esto me representa cuatro unidades con cinco octavos. Si yo hago la recta numérica. Si yo hago la recta numérica. Tin, tin. Entonces, ¿qué va a suceder? Voy a decir que cada... Uy. Cada tres cuadritos. Es la unidad. Ya queda de volverlo. Colgo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y me voy hasta el cinco. ¿Listo? Recordemos. Nunca se nos olvide el infinito. Y nunca se me olvide el cero. Uy. Ese cero me quedó como feo. Entonces, ¿qué? Me dice. Que me vaya hasta dónde. Hasta el cuatro. Hasta el cuatro. Muy bien, Santi. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Cuántas en cuantos lo parto? En ocho. En ocho. En ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. ¿Y cuántas tomo? Y coge cinco. Cojo cinco. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y esto me equivale a qué? A cuatro. Con cinco octavos. Y breve. Vijo luñero. ¿Listo? Oye, qué frío. Uh, oh. Oye, qué frío. Oh, ooh. Oye, qué frío. No, nada que hacer Todos los días yo trabajo Fuertemente Así es con Sin H Arisa Listo, vamos bien o no vamos bien Voy a dejar otro a ver Cómo les va, solo trico Y ya nos ponemos a ver Lo otro que, estamos haciendo de corderis Que ustedes digan, no profe Yo no me acordaba de eso Y después cuando vean la actividad Se van a traumatizar, listo Háganme en este, 7 con 1 medio Uy, que frío ¿Señor? Sí señor, claro que si ustedes ya saben que sí Listo Háganme en este, 7 con 1 medio ¿Qué pasó mi negris? Uy, te doy una cara de sueño, mi amor. Uy, te doy una cara de sueño, mi amor. Uy, te doy una cara de sueño, mi amor. Uy, te doy una cara de sueño, mi amor. Listo, profe, ya terminé. Listo, esperame un momento y que esperamos los otros. La representación gráfica en la recta numérica está mal. ¿Por qué, profe? Lo partiste en tres pedazos, no en dos. Recuerde que la última partición siempre va sobre la unidad. Tú partiste dos y que a lo... Si las partí en dos... No, por qué, o sea, por eso, partiste dos y la última unidad, o sea, sobre el número me dice que son tres. Si, ya lo miramos. Listo. Listo, entonces mírenlo. Vamos a hacerlo acá. Sacamos los lápios. Como este. Tan. Entonces, ¿cuántos tengo que hacer? Ocho, ¿sí o qué? Siete. ¿Siete? ¿Ocho? ¿No? ¿Y por qué siete y no ocho? Ocho, sí. Ocho. Gracias. Que eso por ahí se escucha. Uy, sí, bueno. Entonces, ¿yo qué digo? Voy a coger este aquí. Entonces, yo digo que lo parto en cuántos? En dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ah, no, espere, 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 que yo qué estoy pensando. Listo. Entonces, me dice que, que, que pinte cuántas. Siete. Que pinte siete. Uno, dos. Vamos a pintarlo diferente. Tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Y qué el otro que viene lo parta en cuántas? En dos. En dos, ¿cierto? ¿Y cuántas tomo? Uno. Una. Una. Entonces, yo pinto este y tomo una. Listo. Y eso me indica que es siete con un medio. No, ese no. Vamos a hacer la recta numérica. En la que te digo es la recta numérica. Tan. Hay la recta numérica. Entonces, recordemos. Hagamos el cero y el infinito. ¿Y yo qué hago? Lo voy a partir en cuántas? ¿Cuántos tengo que dibujar? En dos. ¿Cuántos? Tengo que dibujar al siete y en el siete partilo en dos. Exacto. Tengo que dibujar ocho. Habitualmente sería ocho. ¿Sí? Uy, espere que pase del tres al ocho por estar hablando del ocho. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ya sea acá la voy a llamar. ¿Listo? Y ocho. Reparemos aquí la grabación. ¿Listo? Entonces, mírenlo. Dice Carlos, ¿por qué estará mal? Vamos a mirar por qué estará mal. Entonces, ¿yo qué hago? Cojo aquí y digo, voy hasta aquí, hasta el siete, ¿cierto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿En cuánto lo parto? Dos. ¿En dos? Entonces, vamos a hacerlo aquí con el amarillo. Cojo uno y cojo dos. Siempre la última partición va sobre la unidad. Por eso es que estaba mal. ¿Cuántas tomo? Ah, pero eso lo era la recta. ¿Por eso yo qué le dije? Le dije que la representación en la recta. Le dije que la recta y las fracciones. Por eso la fracción está mal en la recta. ¿Dónde? Dios mío, Carlos. Ya, así queda. ¿Listo? Hello. Oye. Hello. ¿Listo? Háganme en este. Porque es que todavía los veo como fríos, la verdad. Háganme en este a ver qué. ¿Qué me preocupa? Me preocupa que ustedes no se me acuerden. ¿Listo? Háganme en este a ver qué. ¿Cómo le preocupa que nos sepamos o que seamos tan buenos en esto que le sobrepasemos? Arisa, deje de estar escribiendo y póngale enfoques en la clase. Gracias que se metí. Ese chat me lo tiene, pero uy, Dios mío. ¿Listo? Gracias, Arisa, por tu apoyo. ¿Cómo se puede hacer eso? En ajustes, profe. En ajustes, vamos a mirar aquí a dónde está ajustes. Seguridad, ta, 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 ta. Control de moto. A ver. No, no apareció. Sí, 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 sí. Dios mío. ¿Qué cosa, profe? Lo del chat. Bueno, démoslo así. Que yo después le digo, profe, Juan. No se me ha activado mi cámara. No se me ha activado mi cámara. No se me ha activado mi cámara. No se me ha activado mi cámara, no me ha tosca. No también. Bien. Bien. Gracias. 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 Vamos Tique, vamos, que Tique lo está haciendo así como en bombas. O sea, como que voltea, mira pantalla, hace, mira pantalla otra vez. Vamos Tique. Listo, profe. Listo, debemos saber Carlos, o Michael, así fue Carlos. Venga, a ver Carlos, ta ta ta, que lo parta en cuatro. Ahí veo que lo partió en tres. Lo partió en tres, Carlos. Y se toca partirlo en cuatro. ¿Si me está escuchando Carlos? Supone que en la recta numérica se dan cuatro espacios y dos rayitas. No, se parte en el número de abajo que nos indica. Bueno, ¿qué? No soy bueno para eso. Dígalo sin llorar. Creo que hice muchos círculos. Tan, 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 tan. ¿Cuántos vamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tin, tin, y diez. Tan. ¿Cuántos pinto? Pinto nueve. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Listo. No hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y nueve. ¿Qué me indica el otro? ¿Y lo podemos traer? En cuatro. En cuatro, muy bien. Tin, uy, Dios mío. Se tiene. Se tiene. No, pitín acá. Pitín acá. Pitín acá. Listo. ¿Y cuántas pinto? Dos. Entonces yo digo uno y dos. Listo. Así quedó. En círculos, en triángulos, en cuadrados, como ustedes quieran. Para las que sean partes iguales. ¿Listo? En la recta numérica. Que es a donde yo estoy viendo que Carlos tiene la debilidad. No, profe, pero es que está bien, yo no sé si usted que le encuentra mal. Si estuviera bien, pues le diría que estaba bien, ¿no? Sería como muy sencillo. ¿Cómo le hagamos unas cosas? Yo le envío las fotos por el WhatsApp y me dice si está bien o mal. No, yo no te aviso el WhatsApp cuando estoy aquí dando clase. Entonces en Classroom. No, porque pues ¿cómo voy a hacer si estoy dando clase? ¿Cómo tengo tiempo para mirar otras cosas? Entonces cuatro. Cinco. ¿Hasta qué número tengo que dibujar? O sea, no. Nueve. Ah, no. A ver. Hasta el diez. Hasta el diez. Muy bien. Ocho. Eso es un ocho. Yo voy a poner el diez. Espere, espere. No, es que se me fue el palito. El ocho. El nueve. Y el diez. ¿Hasta dónde me voy? Hasta nueve. Pues vamos a irnos con el verde. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. De nueve al diez, ¿cuántos me dicen que en cuánto lo partan? Cuatro. En cuatro. En cuatro, Carlos. ¿En cuántas, Carlos? Profe, ya acabé. En cuatro. En cuatro. En cuatro. En cuatro espacios. Uno. Dos. Tres. Y la última siempre son el número. Cuatro. Y yo en la foto de Carlos Levy, ¿qué qué? ¿Cuántos habían? Dos rayitas nada más. Profe, no entiendo en la anterior vez. Profe, ¿por qué diez? Lo contrario. ¿Y en esta me hacen lo contrario de lo que ya me había explicado? No, señor. No me diga eso porque usted la anterior vez lo partió en tres y eran en dos. Profe. Mira, esta es la mía. Dímelo. ¿Cómo se supone que sean cuatro espacios? No, tienes que partirlo. Tienes que partirlo. Siempre se tiene que partir por el número de abajo. No son espacios. Se parte en cuatro y se coge el de arriba. Sí, se parte en cuatro y se coge el de arriba. Dime, Santi. ¿Por qué en diez no se había once? ¿Por qué en once siempre se comparte un número más allá? No, porque siempre se le coloca uno de más. Uno de más. ¿Y cuál es? Va el nueve y después va el diez. Capichi. No creo que sea nueve, once. No, ya sé, profe. ¿Cómo le va a hacer la siguiente? Ocho, nueve, once. Sería muy chistoso. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántas cojo? ¿Cuántas cojo? ¿Cuál es el último ejercicio? Dos. Uno, dos. ¿Listo? Y ahí queda. Listo, muchachos. Miren, son las ocho y cincuenta y uno. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dejar una actividad en el class. ¿Listo? Sobre esto. Para que lo tengan muy en cuenta. No. 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 No.